Al menos 11 personas de las 13 a bordo de un helicóptero han muerto después de que se haya estrellado junto a la costa oeste de Noruega. Las autoridades continúan buscando a los otros dos pasajeros. Todos eran noruegos, excepto un británico y un italiano. El aparato se ha estrellado este mediodía junto a la costa de la isla de Turoi, por causas aún desconocidas cuando iba en dirección al aeropuerto de Bergen, la segunda ciudad noruega en número de habitantes. Volaban desde una plataforma en el yacimiento Gulfax B, propiedad de la petrolera Statoil, que ha suspendido los vuelos de todos los modelos iguales al del helicóptero sinistrado, un superpluma de la firma Eurocopter. Otros aparatos de ese modelo han tenido varios accidentes en los últimos años.